Bueno, 8 con 26 minutos, ya saludamos nuevamente ya otro compañero que está en exteriores. Está Mariano López. Mariano, ¿cómo estamos? Feliz 2024 y no tan feliz para la gente que está ahí en tu alrededor, ¿verdad? Así mismo, don Silio, ¿cómo están? Feliz comienzo de año para todos ustedes. Probablemente una de las primeras manifestaciones aquí en el centro de Asunción, la realizada por jubilados bancarios. Estamos justamente frente a la caja bancaria sobre la calle Humaitá, donde se habla claramente de mandato vencido. Resulta que a finales del mes de diciembre se tenían que realizar las elecciones para la renovación de las autoridades de la caja bancaria. Sin embargo, hubo una pequeña cuestión, que la actual comisión, el señor José Caballero, quien es el presidente de la caja bancaria, volvió a presentarse. Sin embargo, esto aparentemente no se puede hacer. ¿Cómo estás, Buendía? ¿Te puedo molestar un ratito tu nombre? Geraldine. Geraldine, para entender un poco la situación, ¿verdad? ¿Qué pasa con José Caballero? ¿Él no puede volver a presentar? Él está inhabilitado por un tribunal superior del TSJE. Como bien ya conocemos la situación de la caja, no es la primera vez de una manifestación como esta. Son reiteradas veces ya la situación con estos miembros actuales que están usurpando lugares de forma ilegal. Ante toda resolución, ante todo tipo de procedimiento legal, se burlan en la justicia. Y yo vengo acá en representación de mi papá, que es jubilado. Yo siento la situación como mía, porque en su momento violaron mis derechos también, queriendo violar también el derecho de todas estas personas acá manifestándonos. Y hay mucha más gente detrás de todo esto, no somos solamente nosotros. Hay gente que por miedo a perder su trabajo o temor, están hoy agachando la cabeza. Pero yo creo en una justicia que con unidad y con fuerza podemos lograr buenos resultados. Entonces, no perdiendo la fe y la esperanza de que eso suceda, de que estos miembros actuales puedan salir de la caja. No vamos a descansar hasta verlos a cada uno de ellos fuera de esta institución. Porque conocemos la ley, conozco mis derechos y conocemos acá el de todos. Y no nos vamos a cansar hasta que la ley haga su trabajo, la superintendencia cumpla con su función y todos podamos ver un buen resultado para nuestra institución. Gracias. Gracias, Geraldine. Muchas gracias. Voy a seguir conversando un poco acá con otros jubilados. Me voy a acercar acá con los señores que también nos acompañan. Buenas, ¿con quién vamos a hablar un ratito? ¿Cómo está, señor? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Jubilado? Sí, jubilado. José Caballero, ¿ya no debe seguir acá en la presidencia? Ya no. ¿Se llanó por el periodo mismo? Porque ya son dos periodos que ya han cumplido y ellos fueron electos por asamblea. Y fueron el tribunal electoral en ambas situaciones. Entonces, ya los proclamaron como ganadores y asumieron otros cuatro años este periodo. O sea, dos periodos. La ley de la caja dice solamente dos periodos y no más. O sea, consecutivo o alternado. Y ahora está queriendo hacer una reconducción táctica, digamos, porque no tenía el decreto de homologación hasta el 31 de diciembre del año pasado. Pero este ya es otro periodo otra vez. Entonces, estamos en un vacío jurídico, digamos, porque las autoridades contralores de la caja no se manifiestan. Nosotros hacemos todos los pedidos para que se intervengan. Por lo menos una inspección, digamos, a un corte al 31 de diciembre, porque no deberían ellos estar ausentes en este momento. Porque hay varias entidades que están ahí, la Contraloría, especialmente la subentendencia de bancos. Y ahora que se creó la subentendencia de jubilaciones y están ellos ausentes. Y nosotros tenemos que venir únicamente a presionar. Porque es la única manera, la única manera de que la gente, por lo menos ellos, se estén enterados, seguramente no estén enterados, pero deberían tomar ya una decisión. Ahora amerita una intervención. Ahora amerita una intervención porque la ley es clara al respeto de que al quedar... Mariano, acéfala. La ley no me habla de una palabra no tan buena que dice, se desintegra el consejo. Entonces, al desintegrar el consejo, hay que acéfala. Entonces, inclusive, ahora ya hay uno menos que... Ya hubo elecciones de la patronal y perdió la que está ahora, ¿verdad? Y entonces, y tenemos entendido también que uno de los miembros ya presentó, comunicó al Ministerio del Trabajo y al BSP, de que ya no van a prestar a partir este dos. Porque ya por haber cumplido el mandato. Entonces, que eran dos nomás. El presidente y el doctor Chamorro. Muchas gracias, muchas gracias. Ya se nos complica un poco escucharnos acá. Pero lo cierto, compañeros, es que la manifestación se da justamente exigiendo la renovación de las autoridades. Hay cinco candidaturas. Entre ellas estaba la de José Caballero. Sin embargo, él fue inhabilitado ya posteriormente por lo que escuchábamos. Estuvo ya en dos periodos y su marco orgánico no permite un tercer periodo de las autoridades. Exigen una eventual intervención y así también, en caso de darse la intervención, que podría durar hasta 90 días, luego se tendría que realizar la elección de las nuevas autoridades de la caja bancaria, Silvio. Bueno, Mariano, teníamos algunas preguntitas. Ahora creo que me he escuchado de vuelta. Mariano, unas consultas. Intervención de qué autoridad o de qué institución están exigiendo, porque hace poco se aprobó la superintendencia justamente de jubilaciones. ¿Ya sería de esta noble institución la intervención que ellos quieren o de qué entidad? Y por el otro, ¿son conscientes de que la caja bancaria es una de las cajas más deficitarias que tenemos? Bueno, lo que tiene que ver con la intervención, nos decían que la superintendencia de bancos es la que... Del Banco Central. ...para la caja bancaria. Igual, justamente, le preguntaba también, Silvio, qué pasa con la superintendencia de jubilaciones. Y me decían ellos que no, que todavía no, porque, viste, que falta la designación, según me decía, me da este consultado, Silvio, falta la designación del superintendente de jubilaciones, pensiones. Entonces, por eso es que todavía luego no está en condiciones de realizar una intervención. Pero sí la caja de bancos, la superintendencia de bancos, digo bien. Bueno, vamos a seguir ampliando. Y respecto al tema de la caja deficitaria, voy a consultarle cuando se calma un poco el tema de la batucada de acá, los jubilados. Sí, señor, vamos, siguiente contacto. Dale, Mariano, perdón, sí, te agradecemos mucho, te agradecemos mucho, Mariano, los besos. Hasta luego. Llegó a abrir.